El equipo se portó bien, hicimos un partido interesante, dejamos los tres puntos acá, que eso es lo que queríamos. Yo creo que sí, creo que hicimos un partido interesante. Se hizo lo practicado de la semana, lo más importante, y esperemos seguir con esto. Creo que la suerte, y por ahí también el trabajo que lo estamos haciendo, se está viendo dentro de la cancha. Sí, la verdad, como te digo, se ve el equipo. Creo que hay buenos jugadores acá. Y nada, la verdad que contento y feliz por este triunfo, y en lo personal, ni qué decir. Por la importancia, por la concepción en el partido, ¿con cuál de los tres goles se queda, Carlos? Yo creo que el primero, donde se abrió el marcador. Creo que vino la lluvia también. Como le decía a los municipales, que toda la semana no estaba lloviendo, y justo hoy se vino la lluvia. Pero bueno, lo importante es que se ganó y se dejó los tres puntos acá. Nosotros queremos hacer la mayor cantidad de puntos. Como te dije, si alcanza, bienvenida sea. Si no, bueno, trataremos de pelear y pelear ahí arriba. Gracias. Gracias. Gracias.